Sí, ya lo sé, ya sé, tengo un clínico más. Sí. Claro. Claro, me voy con... Ok, ya lo va a estar, ¿y? Sí, vamos a hacer ahí, claro. Sí, ok. Ok, te quiero, te quiero, te quiero. Ahora, corazón. Hola. Bueno, ¿qué les haces? Tienes tiempo perfecto para su cita. Tu resurrección en el spa de A, B, C, F, N, de belleza. Sí, estoy correcta. Tienes tu segundo servicio como de oficial con tu frecuención, ¿verdad? Con el frecuención alto. Frecuención alto. Imagina, ¿verdad? Porque te ves asombre, más precioso en tres tratamientos. Solamente tres tratamientos. Tienes bien, bien, bien. Más ove, más ove, más precioso en su piel. ¿Y por qué? Porque es igual no. Ok. ¿Y a la vez? Esa es un rato. No hay niña. No. No hay niña que te guste. ¿Qué es eso? Hola, pero a todos los cuales tienen una de las leyes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, que arrascante, que arrascante, arrascante. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Probación. Tu reservación para todos los tiempos de la segunda de la frecuencia. Yo sigo a entrar. Y ¿Cómo ves? Cualquier problema, reacciones con tu piel, léles. ¿Púltima vez? ¿O todo está muy bien? ¿Te ves muy bien? Ok, qué bueno, si, si. ¿No, pienes bien? Unos casos, like, diles que te de piel bien sensitiva o algo, pero No, pero es muy bien, no te preocupes Está muy bonita Entonces, aquí así Qué bonito es Ok, vamos a la besada Empezar a hacer su tienda Listo Listo Aquí está el resto de este Voy a Sí, te ves Es muy bien Te ves, está bien saludable Estás cuidando mucho Como blancos que Con la rutina La verdad Así Si, te ves mucho mejor Estás, está bien Está funcionando bien Tienes increíble La verdad Todo está suave Claro Sí Estás, está saliendo bien Estás, estoy viendo muchos de los resultados ahora En la noche Sí Sí Yo estoy Dejen, se puede entender Apreciar Los distintos Te vas a En el dar o quizás tu favorito serum de otra vez ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? es el barrio si, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿os diablos? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? o course ¿no me duele? ¿te acuerdas? ahora pongo una pongo un poco de agua para que tu piel está bien absorbiente en este momento entonces tenemos agua y realmente va a absorber el interés o el sol para absorber la energía ok, ahora estamos secos un poco, un poquito un poco, un poco de acción pero porque si no solo suavemente el máquina frecuancia se frecuancia frecuancia en la máquina ¿verdad? Sí, sí, está en el mismo Mucho más selectivo cuando Bueno, un poco más de piel guapo Sí No lo absorba Es tu brazo, está nuevo Yo recomendí que tu cambres un botellín para tu casa Y usaslo todos los días Sí, porque mañana él también en la noche Estou con este día Só eres MSM Piránico No contás, todo contás Ser lo que eres Sí Sí Bien, bien Me da Cargar un poquito Para grabarlo Voy a hacer un poquito Voy a hacer un poquito Y ya está Voy a cambiar el poquito Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.